Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a la serie o guía de Pokémon Gaia pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyase dejando un me gusta y suscribiendo si todavía no estáis suscritos porque en el capítulo anterior ya hicimos lo que viene siendo, no me acuerdo como se llama, pero bueno combates en la mansión que hay aquí a la derecha y bueno pues una vez que vencimos a los malos que eran ladrones pues básicamente tenemos que dirigirnos hacia el océano, pero como nos dirigimos pues básicamente hay que ir hacia esta parte porque vamos a conseguir la MO buceo, así que vamos hacia excursiones submarinas y aquí comenzará un nuevo evento con Silver ¡Galle! Nos vamos ya de excursión submarina, hola ¿en qué puedo ayudarte? Dos boletos por favor, no te preocupes yo te pagaré tu boleto es mi castigo por volver a perder, aquí tienen el boleto, gracias, listo, ¡galle al agua! Vale, como podemos comprobar aquí tenemos la excursión submarina Bienvenidos a las profundidades, la mala noticia es que necesitan la MO 08 buceo La buena, aquí la tienen, vale, así es como se consigue buceo Ahora deben enseñársela a un Pokémon, por último busquen una zona oscura donde el agua sea más profunda como justo aquí, bueno los veré ahí abajo Bueno pues como podemos comprobar ahora necesitamos un Pokémon que pueda aprender buceo así que espero que a su maril, que creo que sí, lo pueda aprender ¿Cómo mola? Bien, galle, date prisa y zambullete Obviamente si no le enseñamos buceo pues es imposible Ya sabéis que recomiendo que no utilicéis los trucos hasta que no tengáis todas las MO puestas porque si no vais a tener un problema y es que se va a bugar el tubo de las MO MT igual que pasa en Pokémon o Mega Red y no vais a poder avanzar así que no utilizar el truco de los caramelos raros hasta que no lleguéis a la liga Pokémon así que consejo muy importante Bien pues ahí lo tenemos, aparte yo subí el vídeo de cómo conseguir los caramelos raros Vale pues aquí tenemos buceo, es físico, vamos a quitarle Tenemos que quitarle el Skios y a Coca-Cola así que no queda otra, no queda otra porque el golpe roca no se puede quitar, el sur tampoco y cara antoña menos todavía que es el único ataque tipo de hada que tenemos y nos puede ser muy interesante para ciertos combates Vale pues ahora sí que sí, ha aprendido buceo y podemos acceder hacia el mar profundo A ver que nos comenta Gluglugluglug Estoy tan genial, guys Vamos Bien, pues aquí investigamos Habrá combates Ah, pues no Pero Pokémon salvaje Tiene que haber aquí Sí o sí Vale, el típico Clamper En Jincho Vamos a poner a Magnectric, ¿no? ¿Qué objeto lleva? ¿Lleva rectos? Es que hay muchos Pokémon Tipo agua, así que nada Vale, pues ahora sí que sí Gluglo, esta discusión tengamos un combate Esto me trae tan buenos recuerdos De la región, bueno, de Sí, de Joen El buceo a mí siempre me ha gustado bastante, la verdad Me llama mucho la atención Ahora vamos a tirar el chispazo Gordisco y debilitado Vale, genial Vale, perla grande Obviamente Ahora hay que ir Moviéndose, utilizando Sur Vale, esto como que ya está Todo visto, ¿no? Entonces para irnos de aquí Necesitamos como un Claro, ¿no? Vale, no No, 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 no Aquí, quiero subir aquí Vale, es que hay que pulsar la B Para poder salir Vale, profundidades Porque esto es importante Básicamente porque Pues vamos a utilizarlo aquí Buceo Básicamente pues para poder avanzar a las nuevas zonas Entonces Hay que tenerlo muy en cuenta Vale, aquí hay una perla Vale, una proteína Así que vamos a explorar todas las profundidades Así que vamos a explorar todas las profundidades en el día de hoy Vale, por aquí podemos salir Sí Y claro, es que no sé a dónde nos ubicamos La verdad Entonces es Curioso Porque claro Porque claro, es que no No lo sabemos Antes me ha salido un Frizzly Diferente Vale, aquí con batitos ¿Eh? Blue, blue, me has asustado No aparezcas aquí Cuidado con el oxígeno ¿Eh? Eh, vale F Claro, tenemos un problema ¿Eh? Bueno O a medias Xilin No sé quién es Xilin Ah, vale Starmie Vale, vale, vale ¿Qué hago yo? ¿Qué de tipo tierra? Vamos a cambiar Obviamente Vamos con Burbu Con Mordisco Y no se hable más Vale Corsola Es que no queda otra Es que los Pokémon que nos sacan No queda otra Vamos allá Ah, por aquí se puede avanzar Subimos por aquí Claro, el objetivo Básicamente es Llegar a lo que viene siendo Pues Fola así Yo creo que tenemos que ir A la caverna cósmica O Ciudad Outside Aquí hemos estado No Vale, esta zona es nueva Porque en esta zona No hemos estado Vale, voy a tirar de chispazo Voy a tirar aquí a avalancha Porque creo que me los cargo Un golpe a los dos Y el chispazo a Pupitar Obviamente no le afecta Uf Vale Más o menos bien Gastro No es que es tipo tierra Ahora vamos a cambiar Vamos a sacar a estos dos Aunque no Le quitemos tanto Por así decirlo Me lo paraliza Eso no es nada bueno Vamos allá No vamos a utilizar Vamos a hacer vuelo Y sur Que más o menos Le quita algo Vale, lo debilitamos Perfecto Y aquí el cara a Antonio No le ha quitado mucho Tiramos de a boca a jarro Vale, ahora sí que sí Debilitados Vale, pues genial Por aquí como no hemos estado O sí hemos estado No, no Por aquí no hemos estado Vale Parece tipo lucha Creo Sí, no Vale Pero tiene sur Una cosa curiosísima Bearty Aquí hay Pokémon que no Este creo que es tipo hielo Sí Pero es que hay Pokémon que Son de esta generación O generaciones posteriores Vale, perfecto Le he quitado un mordisco Y fallo en ellos Fallo porque no me acuerdo bien Vale Aquí hay una caverna Que no hemos entrado Vamos a entrar Vale, sí Aquí sí hemos estado Vale Si hemos estado aquí Entonces Como aquí no hemos estado Tenemos que ir a esta Vale, genial Vale Esta tiene buena pinta Parece un camino Que algún sitio llevará Algún sitio llevará Seguro Vale Un Ether Vamos a subir Profundidades Vale Por aquí tampoco hemos estado Bueno Lo bueno es que ahora estamos Estamos como limpiando la zona Eso está bastante bien Solo que claro Es un poco lío Porque no sabemos Donde estamos al 100% Aunque obviamente estemos Vale Ruta Vale Yo creo que este es el camino indicado Creo que hemos encontrado El camino indicado No me voy a ir para otra zona Ya os lo digo yo De momento Ruta Exor Aquí podemos utilizar Sur No Vale Este es el camino Y esto me recuerda mucho al espacio La arena se forma Cuando las rocas Se erosionan por las olas Estoy aquí para examinar Esta en particular Toma un poco Arena fina Creo que no sirve para nada O esta potenciaba No me acuerdo Si potenciaba Un movimiento de tipo De tipo Tierra No me acuerdo ahora mismo O era para vender Vale por aquí no hay nada Ahí si hay cosas Bueno aquí hay Pelipper Vamos a ver donde estamos Que estoy perdidísimo Vale Estamos aquí Supongo que habrá que ir Hacia la aldea Airsor Supongo No estoy al 100% seguro Porque es un poco lío El tema de De las cuevas Y todo esto La verdad Me asustaba Pensaba que estaban llamando Vale Un gran bull No me acuerdo Me cago en la leche Bueno Vale No me acuerdo Zepstrika Este era tipo Tipo eléctrico ¿No? Vamos con excavar Ahí lo tenemos Fallamos con una copeta De feria Al excavar No me mola nada Vale Vamos con la bocajarro Perfecto Lo debilitamos Y seguimos Si vamos alternando Y vamos utilizando A todos los Pokémon Que eso es lo ideal Lo que pasa es que aquí Mucho combate Y No está nada bien eso Hariyama Vamos con Staractor Vale Aquí lo bueno es que Staractor Lo vamos a utilizar bastante Ya sabéis que vuelo También puede fallar Así que eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a ver por aquí Si hay algo Acabo de maldecirte ¿Quieres librarte? Sí Un Gengar Menos mal que tenemos Mordisco Y el resto es este Que me está salvando La vida Pero que flipas Vale Hay una cueva Supongo que habrá que acceder Igualmente Ya que son Es una caverna cósmica Oh Está muy guapa Oh Me vas a curar Hola Tenemos un combate Si me ganas curaré tus Pokémon Bien ¿Qué me dices? Vámonos Sí señora Así me gusta Uf Ya está el típico Blissey Pesado Voy a sacar a Crash Para que le dé experiencia Y ya está Vale Aparcado Ahí lo tenemos Nivel 44 De lujo Bien Vale Pues me cura Es un poco lío esto La verdad El tema lío de De la cueva Y eso Esto es una escalera Sí Vale Porque es una caverna Muy cósmica Vamos a quitarle El objeto ya Y dárselo a Crash Y a poner a A Inferno Y el primero No sé exactamente Hacia dónde Nos tenemos Del camino a seguir La verdad No sé si es este O no es este Bueno aquí hay un objeto Más guay Bueno este tiene Mega evolución Pero ya sabes que en este juego Hay ciertos Pokémon Bueno Que no pueden Mega evolucionar Y diréis ¿Por qué? Pues básicamente porque Es como caminar Un planeta alienígena Básicamente porque No se han incluido Todas las mega piedras En esta última versión Ahora están Rehaciendo el juego Poco a poco En The Come Y no sé Cómo va a ir El tema La verdad Creo que esto es una salida Y un científico Estos Pokémon Son alienígenas Un Porygon Hombre un Porygon Es alienígena o no Pero un poco raro Sí Vamos a tirar de lanza Llamas Uff Madre mía Son muy potentes Sí en verdad Los Porygones Que dan No miedo Pero Yo les tengo respeto Son Pokémon Curiosos La verdad No se podría decir De otra manera Aquí tiene que haber Algo Porque no hay nada Yo creo que esta zona Es para volver luego Pero claro Porque aquí Se necesita cascada Y Puede mostrarme Y aquí no veo yo Ningún otro camino Porque aquí buceo Buceo no Y por qué no me deja Poner Bueno no me deja La opción De usar buceo Ahí Igualmente no se puede Tiene que estar El agua Negra Vale pues aquí De momento Yo creo que Este camino Literalmente No nos ha llevado A ningún lado No Dicen Todos los caminos Llevan a Roma Pues este No lleva a Roma No se Yo creo que esto Para el tema Más post game O cuando tengamos Puceo Lo suyo Es continuar Hacia la derecha Obviamente Aquí combates Y demás Se supone que si Me da miedo Tirarme por ahí Quiero ver un sableye Bueno A lo mejor lo verás Un sable Ojo Un charmace No Es alguien Un poco raro Menos Marky Volayro Metemos ultrapuño También es muy eficaz Miguel 45 Yara 2 Vamos a sacar a Crassel Nos arriesgamos Nos arriesgamos Con pedrada Chavales Vámonos Crassel Cláser Cláser Stop Pues esta cueva Es muy amplia Tiene mucho combate Y la música Se relaciona con los sentimientos Y la liberación También anima los combates Pues vamos a ello A el Stabu No le tengo miedo Hace strika Un poco Venga Vamos con Crassel Da igual Vámonos Ahí lo tenemos Vale Hay que recoger Los objetos Por ahí arriba Bueno Esta es la final De la cueva Es curiosa La verdad Y algún misterio Tendrá pues La otra zona Por la que hemos pasado Antes Algún misterio Tendrá Eso 100% seguro Vale Vamos a saltar Por aquí Una cura total La verdad es que El objeto Dicen salta Claro Salta Es un objeto Pero la verdad es que Deja mucho que desear Ojo Un alien Pokémon extraterrestre Del área 69 No O 66 No 69 La ruta 66 Es la ruta esa Motera Bueno La ruta Una carretera Que recorre Gran parte de Estados Unidos Y es famosa No sé Es muy curioso Pero bueno Esto está ambientado Un poquito Parte Tema extraterrestre Y demás Bueno Yo creo que está Claro A lo mejor es para Capturar Pokémon En esta zona Porque aquí no hay Absolutamente nada La verdad No sé Hay cosas muy raras Hay como dibujos Y cositas raras Que a lo mejor Será para algún Pokémon Para Elimen O yo que sé Pero no En general Si a simple vista No se ve nada Y esto supongo Que ya desde aquí Nos llevará Hacia la salida Y otro objeto Obviamente Vale Piedra Alba Este combate Que ya lo hemos hecho Aquí que no hay nada más Y bueno Pues aquí más Pokémon Y cositas Interesantes Bueno pues Vamos a curar Mejor ¿No? Vamos a curar Antes de continuar Y ahora sí Curamos Y podemos avanzar De una forma más rápida Seivelay también tiene Creo que tiene Mega Seivelay Creo que sí ¿No? Sí, sí, sí Porque se pone El cachorro diamante Tiene mega evolución Pues alguno lo Pero luego que no sé Si está la sableilita Aquí no me acuerdo Ahora mismo Así que nada Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Hemos completado esta zona Hemos llegado a A esta parte El mapeado Que se supone Que es la La ruta principal Aunque yo estaba En cierta duda Ya me pensaba Que había que continuar Hacia el norte Pero no Porque aquí Recuerdo que había Una serie de cascadas A lo mejor A la isla Cato Sur Sí que se podría avanzar Pero no estoy Al 100% seguro Así que nosotros De momento El recorrido Dirigirnos Terminar la ruta A Exor Y llegar a la aldea Exor Y luego ya Pues veremos A ver si Lo que hay que hacer Y si habría que ir A la isla Cato Sur O no Así que bueno Pues es donde Nos ha llevado La corriente Marinas Así que dejar ese like Como siempre Suscribiros Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós